Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Dami y hoy os traigo un nuevo episodio de Spiro 2 en busca de los talismanes. Vamos a ir subiendo para entrar al castillo, que yo creo que el siguiente nivel estará por dentro. Creo que se entraba por aquí, me parece. Porque lo de poner una puerta en la parte de abajo, así a primera vista, se ha buscado. Vale, pues entraremos aquí. Vamos a ver. Ay, los nenes. ¿Qué ha pasado? Hola, Spiro. Me han enviado con mi hermano Handel para volar este castillo. Pero esos malvados soldados han capturado a Handel. Y yo me he quedado aquí fuera. Son como Hansel y Gretel, pues son Handel y Greta. Si consigues abrir las puertas que bloquean el camino, podré encontrar a Handel y completar nuestra misión espía supersecreta. Ay, que tiro una misión espía supersecreta. Bueno, en fin. Quita, quita. Hombre. Te tengo que ayudar a la nena con su misión espía supersecreta. ¡Qué mola! ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Que me muerde? Bueno, no sé. Porque no le ha dado tiempo. Supongo que sí. O me quería morder o me quería aplastar con la cabeza. ¡Ey! A ti sí que te he visto las intenciones de lejos. A ver. Mira, ahí hay otro camello. ¡Ay! 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 Que me he puesto nerviosa. Que no me daba tiempo. ¡Ay, mira! Visto que es todo el desierto, pero no puedo avanzar. Bueno, pues no avanzo si no se puede. A ver. ¿Cómo abro yo la puerta, nena? ¡Ay, mira! Tengo que ir hacia aquí. A ver. Menos mal que me ponen joyas. Que ahí arriba había un montón, ¿eh? No sé. ¿Será con esto? ¡Eh! Bueno. Bueno, Piro, por favor. Ahí hay otra joya. Ya la he visto. Y ahí la veo otra vez. Bien. Se me han abierto las puertas. Y la joya estaba aquí. Bueno, yo creo que no hay más. Y si hay más, pues... Tendré que volver. A ver. Que no quiero yo emplear demasiado tiempo. Mira. En esto. ¿A dónde me lleva? ¡Uy! ¿Qué tienes para mí, cazador? Los monos se han escapado del zoo de Avalar y me han mandado aquí para cazarlos. Pero no dejan de lanzarme cocos. Y vaya, si duele. ¿Puedes ayudarme? Pues claro. Genial. Solo tienes que sacudir el árbol antes de que me den. Podré atrapar a los monos según vayan cayendo. Bueno, dos estrellas de dificultad. Te sigo. Atrapemos a los monos. ¡Uy! Vale. Vale, ya lo pillo como es. Hay joyas. ¿A por cuál vas? ¿A por ese? ¡Ey! Ahora. Nos ha salido un poco mal, pero bueno. ¡Quita! Espera, quiero esto. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde estás, cazador? ¿A por cuál vas? A por este. ¡Ey! ¿A por cuál? ¿A por este? ¿Bien? ¿Y este? ¡Ey! Quería las joyas. Gracias por tu ayuda, Espiro. ¡Toma esto! ¡Lo tenía uno de los monos! Ah, vale. Gracias. Me dejas coger las joyas también, ¿no? Muy bien. Un coco muy bonito. Sí, sí que me deja. Aquí tengo estas. Y no me dejo más, ¿no? ¿No veis nada que brille por ahí? No, ¿verdad? Si no, me aviséis. Bueno. Sigamos. A ver, usted. No me dispare. Me está mirando mal el camello. Hola. Hola. Estoy aquí. ¿No me ves? No me ve. Hay que revisarse la vista, ¿eh? ¡Uh! Vamos a ver. Ahí. Eso no lo puedo romper. Aquí no me puedo subir. Sí que me podré subir, pero no sé cómo. Tú, muere. Hoy es tu día. A ver, a ver, a ver. Sí. Me puedo subir desde aquí. ¡Ey! ¿Ahí hay una joya? Sí. ¡Uy! Me la iba a dejar. Ven conmigo, joyita. ¡Uy! Sube, sube. Mira, ¿ves? Aquí ahora puedo subir. No me mires mal. Y aquí... Bueno, hay serpientes solo. Eso no sé cómo lo romperé. Y ahí tengo el botón. Pero primero te mate. No me vayas a matar tú a mí. Eso no puede ser. A ver. ¿Acertamos? Sí. Esta vez acertamos con el botón. Muy bien. A ver. ¿Qué tenemos tras la puerta número dos? ¡Uf! Guarro. Yo te he matado. ¡Uy va! Me la ha roto él. ¡No! ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! A ver, a ver, a ver. Estos me disparan. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que hay otro detrás. Tengo la sensación de que todos me están apuntando. ¡Qué miedo! ¡Tú, muere! ¡Tú, muere! ¡Muerte! Lo siento, serpiente, pero... ¡Ay! No te resistas. Que te necesito. A ver, el camello. Quita. Realmente no me hace falta matarlos a todos, pero... Yo qué sé. Para que no me molesten y esas cosas. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! No he llegado. ¿Aquí hay algo? ¿Sí? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? ¿Esto me lleva a algún sitio? ¿No? Pues no sé. ¿Ya está? Bueno. Pues nada. Tú vamos. Uy, ¿qué ha pasado? Pero que le ha disparado a lo que yo quería romper antes. Pues nada, me has ahorrado un poco. A ver. Esto de aquí. Uy, ya has matado también a un bichito. Pero bueno. ¿Qué sed de sangre tienes? ¡Hijo mío! Vamos a abrir esto. Ahí tengo más joyas. Se baja el puente. Vamos a pillar esto, anda. Una vida. Uy, una vida. Bueno. Vale. Eso es lo de antes. Y me queda el caminito este que estaba viendo yo. Pero como me estaban apuntando todos, pues... Me daba miedito. Píllalo todo. Tiro. Píllalo. ¡Oh, hey! Así me voy para abajo sin romperlo. Vale. Entonces... Ya está, ¿no? Esto ya está. Eso no estaba. Vamos allí. Anda. Que ahí veo algo muy interesante. ¡Uhú! Reacción en cadena. ¡Oh, qué bonito, por favor! ¡Uy, uy! Explotan estas también. A ver. Píllalo todo. Se me está haciendo bastante fácil este nivel. Aunque basta que diga eso para que se complique, ¿no? No sé cuánto quedará realmente. A ver. Píllalo todo. Todo, todo, todo. Todo el tesoro. Para mí. Moajajaja. Creo que ya no queda nada. Aquí te voy a dejar vivir porque soy una buena persona. A ver. Al puente. Y continuamos por aquí. ¡Uy! No era mi intención, serpiente. Es que te has puesto en medio. A ver. Esto parece... ¡Uy! Parece agrava donde... Donde Aladín. ¡Ey! Yo he sido más rápida, ¿eh? Todo para mí. Todo para mí. A ver. Que nos dejamos esto. ¡Ey! Garote me va a lanzar sobre mí. Yo me asusto y pues lanzo fuego. Que siempre va a ser más rápido. De vuestras estocadas. ¡Ey! ¡Ay! Demasiado pronto, ¿eh? Fallaste. Tita. Todo esto para mí. Ahí hay alguien. No apuntes a la niña ni a mí. ¿Qué me cuentas, nena? Espiro. Eres un agente secreto fantástico. Ahora Handel y yo podemos completar nuestra misión. ¡Ah! Toma. Puedes quedarte con este talismán. Lo robé cuando los soldados estaban distraídos. ¡Ay! Que lo ha robado cuando estaban distraídos. ¡Qué mona! A ver, a ver. ¡Ay! Es como un escarabajo. ¡Qué chulo! Gracias. Me faltan cosas, evidentemente. Como esto. Aquí no sé si había entrado. Bueno, no hay nada. Así como que sí. Ahí hay una joya. ¡Ay, mira! Tengo el superpoder ahí del fuego. ¡Hola, nene! Oye, Espiro. Necesitamos esas banderas para probar que la misión ha sido un éxito. Pero el guardián de banderas sigue robándolas. Si consigues derribar al guardián, podrás recuperar las banderas. ¡Bien! Mi descodificador secreto me informa de que esta potencia podría ayudarte. Vale. Derriba al guardián del hasta de la bandera. Destruye las banderas. Devuelve las banderas a Hande. Nivel de dificultad 5. Ya decía yo. Que bastaba que dijera que estaba siendo fácil para que se complicara. A ver. ¿Será donde estaban las banderas antes? Vamos para allá. Que al menos podré romper... ¡Uy! Salta, espiro. Que al menos podré romper... Espera. ¿Por aquí había algo? Sí, sí, sí. Aquí. No le llego. No le llego. A ver. Eñe. Punta. Ahí. Muy bien. No sé si puedo... ¡Ay! Quería romper eso. Bueno, en fin. De modo que de verdad quieres esa bandera, ¿eh, dragón? Muy bien. Dos pueden jugar este juego de las bombas. ¡Vamos! Vamos. Esquivan las bombas del guardián. ¡Qué bombas! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, bueno. Calma, ¿eh? Calma. Nos calmamos, ¿eh? ¡Uy! A la nena no le pegues. La cosa es conmigo. Ay, mira, ya está. ¡Genial! Pero todavía quedan dos banderas ahí. Vale. Voy a intentar... romper lo de las joyas. Eso es lo primero. Y si me da tiempo de... No sé dónde estará el... ¡Uy! El de la bandera. ¡Quita, serpiente! Te me has puesto en medio. No ha sido culpa mía. A ver. Tenemos esto aquí. Tiro. ¿Y dónde está...? Ah, por ahí. Uy. No sé yo, ¿eh? A ver si desde aquí puedo. No. No llego, no llego, no llego. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! Pero no... Pero apunta. ¡Ah! ¡Es piro! Ay, sí que le he dado al final. Bueno, primero las joyas. Me pareció que no le había dado. A ver. Quiero esto. A ser posible. Y... ¿Todavía quieres mis banderas, dragón? Sí, las quiero. A ver. Déjame coger las joyas. Solo te pido eso. Uy, que aquí quedan. ¡Muajaja! Ay, mira, ya las tengo todas. ¡Ay! ¡Ay! No lograrás vencerme, dragón. Que sí, que es que me había distraído con el brillo de las joyas. ¿Quieres intentarlo otra vez? Sí, tráela. De acuerdo. Allá vamos. Allá vamos. Que ya no hay joyas que brillen y me distraerán. ¿Ves? Ahora voy bien. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, tío! Era... Oh, no ha valido. Pero si apenas le he rozado con el ala. ¡Uy! ¡Uy! A ver, a ver. Calma, ¿eh? ¡Uy! Calma. Calma. Vamos allá. Vamos allá. Uy, respiro. Cuida. Vamos. Bueno. Ya está. Casi lo has conseguido, Spiro. Solo te queda una más. Ay, qué mágico me da ánimos. Venga. Solo nos queda una. Que será la más difícil. Porque estará al fondo del todo. Salta. Vamos allá. Ay, 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 ay. Que nos llega, que nos llega. ¿Dónde está? Ahí está la puerta. Quita, serpiente. ¿Y dónde está? Picho. Aquí. Ah. Pero si te he dado, barro. ¿En serio? ¿No vas a bajar? Jodín. Vamos, Spiro. No hagas el cabra. Es que me gusta hacer el cabra. A ver, ¿dónde era? ¿Dónde era esto? Aquí, ¿no? Pero aquí hemos dicho que no llego. No. Vamos. No. Bueno, pues hago un corte. A ver, a ver, a ver. Que ahora sí que le doy. Ya. Uf. Muy justita. No te harás con mi última bandera tan fácilmente, bestia morada. Claro que sí, bestia parda. Venga. Uy. Oye. Que tienes muy mala idea, ¿eh? ¡Wahey! Uy. No sé cómo no me ha dado. Ay. Que es que encima hace que reboten. Para los lados y... A ver. A ver. Cuidado. Cuidado. Uy. Venga, ya está. Ya está. Bueno, yo estaba pensando que me rascarais la barriguita. Pero bueno, la esfera también está bien. Uy, una esfera. Así podré volver a casa. Bueno, nivel completado. Ale. Pues vámonos ya. La salida está aquí. Así que, adiós. Qué miedo esos niños. Pues si no necesitaban mi ayuda para nada. Vale. Espero no tener que enfrentarme nunca a ellos. Bueno, pues ya hemos completado... Otro nivel. No sé cuál será el siguiente. Ni para dónde tengo que ir. Vengo de aquí. A ver. Voy a cotillear. Colina fractura. Será este el siguiente. Vale. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Yo me despido. Así que... Dadle a like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo. Pues ya. Pues ya. Gracias.